¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es AO Internacional, tenis. Así que vamos a ello, vamos a jugar una partita rápida multijugador porque así me lo dejasteis claramente en la encuesta que hice hace unos días. Muchísimas gracias por todo el apoyo, sobre todo por lo de la encuesta porque me habéis motivado un montón. Van a venir muchos juegos de tenis y más, más este porque os gusta más. Así que bueno, de vez en cuando haré más encuestas tanto de este juego, bueno de tenis en general, como de God of War y de alguna otra cosa, ¿vale? Así que está también ahí atentos. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Mucho tiempo sin jugar. Es más, el otro día grabé un vídeo del tenis World Tour, ese juego tan malo, con el multijugador a ver si se había solucionado y tal. A ver, partido suelto, online, amigo, online. Partido rápido, ¿por qué no? Vamos a ello y a buscar partidos. No debería tardar mucho y mientras tanto os cuento mis movidas. Lo dicho que el otro día probé el tenis World Tour, el modo online, que iba, bueno, la primera vez que lo probé fue desastroso, amigos. Fue desastroso. Tenéis el vídeo que acaba de aparecer, por cierto, ahí arriba en la parte superior derecha. En fin, como os iba diciendo, desastroso. Lo probé tras no sé cuánto tiempo y ha mejorado, obviamente, ha mejorado. Yo creía que no, que yo creía, ya me iba a echar yo unas risas, pero sí, me las eché, me las eché porque sigue yendo fatal. No me reí tanto como me esperaba, pero me reí lo suficiente. Así que, bueno, sigue yendo fatal. Tengo un vídeo grabado y no lo he subido, no lo he subido porque he dicho, joder, no voy a subir este vídeo. Cuando vosotros me habéis dicho, en los comentarios, en la encuesta, que suba el lado tenis. Me parecería un poco ahí cara dura que votaseis una cosa y que luego subiera otra. En fin, no pienso subir más o hasta dentro de mucho tiempo el tenis World Tour. Es uno de los juegos que tengo apartado. No pienso hacer campaña, no pienso jugar online, no pienso jugar partidos sueltos. Así que, los amantes del tenis World Tour, lo siento, pero no lo voy a tocar. O sea, ni con un palo de estos de 4 metros, así, en la lejanía. No, 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 nada, es que ni verlo, amigos. Así que, bueno, un único vídeo que subiré. Y ahora este, que por cierto, eso sí, eso sí. El online, para buscar a jugadores, bastante rápido. Luego, en el partido, pues la gaso y la gaso, pues te van dando algún puntillo o no. Pero bueno, fui bastante malo, por cierto, en ese partido. O sea que, a ver en este, ¿qué tal? Y mira, con la charlita, pues no vamos mal. A ver, me voy a elegir a Nadal. ¿Por qué? Pues yo que sé, porque ha tocado, ¿vale? Contra Gofán parece ser. Madre mía, esto tenéis que estar hartísimo de verlo, ¿no? Pero bueno, ya me podéis decir que tenistas queréis que utilice y los utilizaré, ¿vale? Ya Nadal no lo voy a utilizar hasta que, bueno, no sé, no sé qué haré, ¿vale? No sé qué haré. Pero si veo algún tenista que me pongáis, si no lo tengo, me lo descargo y jugaré con él. Por otra parte, tengo muchísimas ganas de un modo carrera. No sé si de este juego, espero que lo hayan mejorado porque tenía muy buena pinta. Bueno, tenía buena pinta, pero había otras cosas que no... Que no gustaban tanto, la verdad. No sé si habrán metido algo nuevo, no lo sé. Según los parches y cosas que he leído, han arreglado cosas, pero no han metido nada. Así que, en fin, como veis, me metí el otro día, no jugué nada, pero me metí el otro día para probarlo y tal. Y fijaos, han cambiado... Han cambiado la pantallita esta de carga. Que la carga parece ser que tarda, pues, ese minutillo, ¿no? También, pero bueno... Eso es lo de menos. O sea, ojalá un tiempo de carga... Bueno, ahora en online se puede entender que sea un minuto, ¿no? Pero en un partido contra la máquina... Ahí yo, personalmente, no lo entiendo. Y como siempre, no tengo los auriculares puestos, pero me los coloco en un momentito. En un momento. Ahí está Nadal. En ese señor, las animaciones tienen pinta de ser las mismas. Por cierto, en Tennis World Tour son las mismas lamentables animaciones. Que es horroroso. Gestuales, me refiero, sobre todo. Porque... Buah. Me molestan un montón. En fin. Gofan ha elegido cara. Y... Vamos a elegir el servicio, ¿no? Lo típico. Vale, unos pequeños lagasillos ahí. Pero no pasa nada. No son cosas que afecten mucho. Vale, voy a probar a ver si han hecho algo que es interesante. A mi modo de ver. Vale, vale, vale. Me acuerdo. Espérate que ahora estoy con la mecánica del... Bueno, chaval. La pelota es mucho más rápida. Que... Una cosa. La pelota, la velocidad, se puede calibrar en el... Ah, ya no puedo sacar... Ojito, no puedo sacar más a la izquierda, ¿vale? Eso es... Un punto nativo. Vale, estoy dándole bastante mal. Vamos con el listado. Me gustaría... Poder... ¿Ha entrado? Sí, ha entrado porque ha levantado la mano. ¡Ja! Me río de tu cara porque es un juego. Si no, pediría disculpas. Pero por dentro... Me sentiría mal porque... Depende, depende de cómo ya ha sido el golpe. Porque yo soy de los que consideran de que cuando da en la red... Es mala suerte dentro de lo que cabe, ¿no? Si tú has hecho un golpe limpio, un golpe bueno... Y ha fallado un poquito. Se te ha ido un poco por debajo, pero... Porque ha golpeado bien y tal, ¿vale? Ha golpeado muy bien. A ver, una dejada aquí. ¡Vete para atrás, vete! ¡Buenísima! Me ha asustado muchísimo, ¿vale? Porque creía que el globo era muchísimo más pronunciado. Y me cago en panini, tío. Le estaba dando para atrás. Y digo... Como no veo la bola... No, no se veía. Pues... Eso en pista indoor... Da el techo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! A él no le ha entrado. Me río en su cara. Vámonos. ¿Vale? Vamos a ello. Me gusta muchísimo más el control de... Oye, es que... ¿De para qué vamos a hablar? O sea, es algo... Obvio. Lo que no me gusta... Y supongo que es porque... Me lo habéis dicho en los comentarios. Me lo dijisteis. En su día. ¡Ah, tío! Es el tema de... De mover... El apuntar... El... La retícula donde... Estás apuntando. Moverla más rápido. Igual se puede... ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Qué suerte, tío! Yo sigo diciendo que estaría muy guay... Para mi gusto. Ahí se me ha ido un montón. Estaría muy guay el... Tener un botón para reírse del contrario. Sé que en tenis eso está fatal. Y en cualquier deporte también. Yo soy de lo más... Honorable en ese sentido. Me cago en... El karma, el karma, el karma. Pero... En un juego... Y yo, en un juego es para divertirse, hombre. Que también entiendo la gente que se las quiera tomar... Como un partido real... Se me fue, tío. Ahí intenta calibrar y... Y... Falla por un poquito. Pero bueno. ¿Vale? Buenísima, chaval. ¿Qué resto ha sacado, eh? Madre mía. Vaya resto ha sacado. Vamos a intentar... Uf. Que fuera. A ver con un cortado. Vámonos. No se lo esperaba, eh. Creo que no se lo esperaba. Vámonos. Genial. Ah, qué lástima, tío. Qué lástima, eh. Por muy poquito. De todas formas, vemos que se ha movido... En dirección correcta. A la T. Por lo que... La hubiese devuelto. Así que... En parte. Vamos, sube. Bien. Uf. Me pongo muy nervioso, eh. Porque si os fijáis... Por ejemplo, ese es un fallo que me molesta a mí mucho personalmente. Luego tengo que ver las opciones, ¿vale? Este es el primer partido. No he visto opciones ni nada. Después de mucho, mucho tiempo. Así que... Perdonad si meto la pata en algo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, antes de hacer el mate... Eh... Por ejemplo, en el... Lo diré. En la volea, que no me sale el nombre. En la volea, eh... La retícula de apuntar se movía muy rápido. ¿Vale? Si os habéis fijado. Y luego para el mate también. En cambio, a lo mejor, cuando voy de un lado hacia otro... Y quiero, eh... Hacer un disparo... Un... Un golpe cruzado. Ahí te pillé un poquito. Ah. Joder, qué lástima, tío. Qué lástima. Un contrapié, por cierto, hubiese... Podrían mejorarlo también. Ahí está. Ahí está, sí señor. Ahí me ha dado tiempo a apuntar. La bola no venía muy rápida. Pero si la bola me hubiese venido muy rápida... No hubiese podido apuntar... Ah... Ha sido... Ha sido fuera, pero bueno. Por pedir. Para que... Si alguien no lo ha visto... Que sepan que se puede hacer... Y pedir el ojo del con... Fijad la textura. Pero bueno. Ok. Tiene que aprender a sacar un poquito, eh... Porque no me está sacando complicado, verás. Vale. Digo, a lo mejor me mete ahora un ace. Y lo flipo, amigos. Vale. Si hay un golpe fuerte... Pero se le ha quedado en la red. Lástima. Le va a meter un paralelo, chaval. Que lo iba a flipar el amigo. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, quería apuntar yo... A la izquierda, pero... Me cuesta. Me cuesta mucho entender el juego. O entenderlo. O que... O que no se puede... Hacer mejor. Vale. Vale. ¿Por qué aplaudís? Todavía sigue el... Venga. Nadal. No. ¿Lo ves? Ahí, por ejemplo, le da un poquito a la derecha... Para luego darle a la izquierda y apuntar bien el ángulo. Que es lo que me habéis dicho muchos, ¿vale? Me lo habéis dicho dos o tres usuarios y suscriptores me lo habéis dicho. Que ya el muñeco va solo. Pero es el problema. Que hay algunas veces que no va. Entonces... Sigo apuntando y manejando para que vaya directamente a la bola. Vale. ¡Ah, tío! Otra vez. Me he quedado mirando... El apuntar, amigos. ¿Qué fallo? Bueno, no pasa nada. Venga. ¡Uy! ¡Qué lástima! Vamos a intentar apuntar otra vez. Ahí. Vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Si un golpe no ha sido fuerte... Pero... Pero no ha llegado el colegui. Este sí que no va a llegar. Toma. ¿Hace falta o...? Sí, ¿no? Vale. No lo he escuchado. No sé muy bien por qué. No lo he escuchado. Sube. ¡Uh! ¿Y eso, chaval? Vamos a ver la repetición. Porfa, please. No puedo, ¿no? O sí puedo. Vamos a ver la repetición. Ajuste. No se puede. Me lo imaginaba. Y yo... Se ha tirado ahí a lo Borg. ¿No? Si no me equivoco. Madre mía, chaval. Era Borg el que se tiraba. Porque es que ahora mismo no... Uf. Vamos a intentar jugar un poquito. Vale. Vale. Le da muy mal. Ahí mejor. Vámonos. Vámonos. No sé si lo he dicho, pero... Vamos a intentar jugar con los ángulos. Pues toma ángulo. El otro día... El otro día, hace dos semanas, que juego al tenis en la vida real. Madre mía. Metí un punto de esos. ¡Guau! ¡Qué bien sienta! Pero desde más atrás. O sea, con más ángulo, más complicado. Y sienta muy bien. Madre mía. Le he dado a ese hombre. Vale. Vamos a intentar... Bien. Vale, vale, vale. Vámonos. ¡No, hombre, no! Vamos a mirarlo. No, no me he fijado. No me he fijado. Creía que era línea por poquito y... Bueno. Se ha ido por dos dedillos, ¿no? O uno. No sé eso cuánto es. Dos o tres. Qué lástima. ¿Seguro? ¿La pido otra vez? Mira, que yo soy muy pesado. Vale, pues no me da tiempo a pedirlo. Ahí debería haber subido. Aunque, claro, un paralelo igual. Vámonos. Buenísima. Muy buena. Vale, 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 vale. Eso pone emocionante, aunque mantengo la ventaja. Así que un saque donde no se lo espere. ¡Vámonos! Me la he jugado ahí un poquito. Me ha dado el miedo y todo. Pero, ey, no lo hemos hecho mal. Sí, señor. Hemos ganado... Ah, no. Y van 40 iguales, chaval. Lo flipo. Venga, vamos a jugar un poquito con el efecto. Ahí está. Y... Juego. Sí, señor. ¿A cuánto es? No tengo ni idea. Diferencia de dos igual. O al mejor de tres. Y al mejor de tres ya he ganado, ¿no? Así que no tiene sentido. Y un poquito de agua. Sí, señor. Ahora que estoy jugando al Fortnite me recuerda al escudo de 25. Vámonos. Lo dicho, dejadme en los comentarios los tenistas que queráis con los que queráis que juegue. Vámonos. Vámonos. Me la juego. Estoy ahora simplemente Golpeando La bola Ha sido fuera Ha sido fuera, Clara, vamos Qué lástima, quería ir a machacar, tío, en ese golpe Pero He apuntado demasiado a la línea Y ha pasado lo que ha pasado Eso ha sido fuera, ¿no? Sube, sube, sube Fuera, me cago en todo lo cagable, tío Me cago en todo lo cagable En 0.40, chaval Venga Venga, sí, señor Me la he jugado hoy también, ¿eh? Venga ese, ha sido de Venga, que se me va fuera Venga, un cruzadito ahí Que no se lo espera igual Igual sí se lo ha esperado Vámonos Out, out He escuchado out, y lo he visto también Ya iba a pedir yo el ojo de halcón, amigos Vale No pasa nada Debería intentar Unos saques más potentes Yo lo vuelvo a decir O al menos Si no puede con potencia Eh Ángulo Ángulo Con ángulo Le he dado sin querer al ojo de halcón Acto reflejo Me cago en pan y mis colegas Bien Bueno, la has pillado tú Sí, amigo No, no, no Le estaba dando Le estaba dando ¿Por qué no ha ido? Pregunto Porque ahí falló Mío Creo que no ha sido No sé muy bien Por qué no ha ido Uy Ahí sí sé por qué no ha ido Porque le daba un poquito A la derecha Y luego a la izquierda Tengo que dar más a la derecha Para que el jugador vaya Porque si no Ah, tío Esos fallos Que cometo Que se me quedan en la red ¿Sabéis por qué ha sido? Por cierto Esto es tiebreak Gente Dos iguales Vámonos A ganar Los malditos Saques Ahí está Joder Tres tos Vamos igual A la gente Vale, vale, vale Te relajas, ¿eh? Pero bueno No Me lo creo Sí que me lo creo No le he dado bien, tío Estaba fijándome A dónde estaba apuntando Y no a la bola, chaval No pasa nada Estoy jugando con miedo ¿Eh, gente? Venga, venga Ponte más lejos, amigo Ponte más lejos Va a llegar Ah, fatal No No Otra vez, tío Joder Le he dado a la derecha Y quería apuntar a la izquierda Y el muñeco ha dejado de correr Me cago en todo Ay, bueno No pasa nada Vale, vale, vale No pasa nada Porque lo tenemos pillado Lo tenemos Pillado No lo tenemos pillado Ha entrado Ha entrado No ha entrado Me cago en Hemos perdido Uf Esto se complica, gente Vamos Sí, señor Me gusta que se complique Vámonos Vámonos Ahí está Habéis visto Como no he subido del todo Porque siempre hace Un globo Siempre Hasta que no lo haga Pero de momento Siempre lo está haciendo Venga, entra Lo habéis escuchado, ¿no? Lo de venga, entra ¿Por qué? Porque sé que lo he tirado mal Ha sido una dejada desastrosa Era el momento De hacer una dejada Era un golpe complicado Me venía muy fuerte Ah, tío Qué lástima Bueno, no pasa nada Van 6-5 Eh Me cago en su prima Lo he hecho yo mal Lo he hecho yo mal Me ha culpado He dado para la derecha Y luego para la izquierda Muy rápido Tí, gente No, hombre, no Vamos Vamos Vámonos Vámonos A los FEDER Claro que sí, chaval Ese punto era Súper Importante Gente Venga, corre Ahora sí, amigos Vámonos Ahora sí, joder Ahora sí Y ganamos Con una dejada Está ahí Feister Estupendo Pues claro que sí Somos unos luchadores Joder Y más Nadal, ¿no? O Ferrer Mira, mira cómo saluda Soy la duquesa de Alba Saludo así En fin Un buen partidote Y para comenzar Por fin El tenis Y en el canal Ya era hora, ¿eh? Gente Después de un parón Y God of War También se viene Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si es así Pues me alegro Y si no Pues me lo podéis dejar En los comentarios Diciéndome que queréis Que mejore Y demás Repetición Me gustaría ver mucho Lo que pasa que no recuerdo Igual hago algún corte Por aquí, ¿vale, gente? Pero no recuerdo Qué punto fue Es que hemos durado mucho, tío Qué lástima Ese tiebreak Ha sido muy largo Pero Hubo un punto En que Nadal se tiró Que ahí me ha sorprendido Totalmente Porque yo eso En el juego No lo he visto No sé si es una actualización O simplemente Hay que buscar La manera en que se tire Y demás Pero Yo personalmente No lo vi Por cierto 11 minutos que llevo ya No sé si fueron En los 11 minutos O no No sé si fui yo Sacando O no También te digo Vamos a ponernos Con Nadal A ser posible Ahí está Un buen ace Otro buen ace La verdad que los ángulos El pobre Lo tiene que mejorar El contrincante Y su saque Y su saque La verdad es que era Bastante Normalito No vamos a decir Tampoco Desastroso Fijaos La mierda Que hice yo aquí Me acuerdo perfectamente Porque estaba Apuntando allí En la esquina Bueno Esquina hacia abajo Un poco Y Qué lástima Tío Porque era un golpe Súper fácil Tío Fijaos Cómo mete la muñeca A ver si puedo Ponerlo en cámara lenta Cómo es la cámara lenta Aquí Fijaos Para darle El eje de rotación Ahí Es complicadísimo Que le ha fallado Sí Pero porque le ha dado Muy abajo Y tal Pero Uff Lo de la muñeca Es que yo Yo intento Golpear liftado Y me cuesta Una barbaridad En fin Continuamos Esto va a cámara lenta Ahora O cómo va esto No Ahora va bien Vale Esto lo han corregido Porque me parece Que era Cámara lenta Cámara rápida Cámara medio lenta O algo así Y lo han cambiado ahora Tejadita Que bueno De dejada no tiene nada Porque ya sabes Que una dejada Se considera dejada Si bota Si el segundo bote Da en En La altura O la distancia De Del saque Del área Del saque Pero bueno En fin Vamos a darle Rapiduty A ver si encuentro Algo Pero Bueno Aprovecho para comentar Fijaos ahí El mate Ahí a tope Ahí mirando la bola Y Placa Furia Española Si señor Ahí está Genial Y tan tranquilo Que se queda Los mates Algo que se me da fatal Gente En tenis En pádel Mejor Bastante mejor Me gusta más el pádel Que el tenis Porque soy muy malo Los malos que son Los que juegan mal Al tenis Pues Les gusta más el pádel Porque el pádel Es para mediquitas Esa subida Muy buena Esta subida Creo que fue muy importante En la puntuación Placa Y fijaos Donde votó Temí que se me fuera Fuera Que se me fuera Fuera Fijaos que Estamos en el tiebreak Y Y bueno En fin Vamos a irnos El resumen del partido Pues aquí lo veis 7 ace Que es una barbaridad Realmente Es una barbaridad En un partido A ver Si no eres un gran sacador O sea Es una barbaridad Para Nadal Eso sería una locura Porcentaje del primer servicio Pues 58 87 Por el tema de los 6 También para afinar 2 le faltan Ninguna Eso está muy bien Golpe ganador 11 y 4 También está guay Errores no forzados 18 Me cago en todo El contrario Ha sido mucho más neutral 7 Punto de break Ganado 0-0 Punto de red Ganado 5 de 6 Que no está mal No creo yo Punto ganado 26 a 22 Saque más rápido 176 Y el contrario 168 Bastante Poco 4-3 Y no hay mucho más Que añadir aquí La verdad Que esto Mola Bastante Molaría también Que te pusiera Lo que te pone En el modo normal ¿No? Que es el tema De donde han dado Las pelotas Y demás Que no sé muy bien Por qué online No te lo pone Pero bueno Ok Vale Porque digo yo No debería costar mucho ¿No? En fin Lo dicho No quiero alargar mucho más Que llevo ya casi media hora Con este vídeo Espero que os haya gustado Me vuelvo a repetir Si queréis cualquier cosa de tenis Dejádmela en los comentarios Sé que muchos me habéis pedido Otros tipos de juegos de tenis De PC Que los tengo Los tengo ahí apuntados Y espero en septiembre O antes Ponerme a jugar a tope A esos juegos Y traerlos al canal Además de comparativas Y algunos vídeos Un tanto interesantes Que tengo Pendientes de hacer Que creo que Son muy interesantes Muchas gracias por el apoyo De nuevo De verdad Muchísimas gracias Un saludo Y lo dicho Dejadme en los comentarios Que es lo que queréis Y hasta más ver Adiós